Ojalá que millones de venezolanos dentro y fuera del país escuchen estas contundentes palabras del sacerdote del Dios Altísimo Luis Toro. Escuchemos este impactante mensaje. Porque a Venezuela le vendieron una idea que el difunto presidente era Dios. Y muchos venezolanos tontos creyeron y decían que ese presidente era el Comandante Supremo, que era el Eterno. Le sacaron un Padre Nuestro y cambiaron el Padre Nuestro. Cambiaron un credo y se lo pusieron a Él. Se burlaron de Dios. Abandonaron la iglesia por el gobierno, por la política. Y a los sacerdotes porque ese que Dios lo tenga en descanse en paz. Que descanse en paz. A ese lo creyeron como el Salvador. Creyeron que era Dios. Y eso es un pecado mortal. Y sepa el mundo entero. Y como sacerdote del Dios Altísimo. Y con el conocimiento que tengo de la Palabra de Dios. Y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote del Dios Altísimo. Que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Y deberían los católicos en Venezuela, pedir perdón a Dios. Y ojalá, y quisiera que este video lo vieran los venezolanos. Hasta que los venezolanos no le pidan perdón a Dios por haber cometido tal pecado de idolatría, no podrá levantarse Venezuela. Porque Venezuela no escuchó la Palabra de Dios. De hecho, de los apóstoles, capítulo 12, versículo 20. Donde estaba escrito que no podemos nosotros creer que un hombre es Dios, por muy bonito que hable, por mucho dinero que tenga, por mucho que lo ame. No puedo creer que Dios. Y ese es el pecado que cometió Venezuela. Y ahora dice, no sabemos que estamos pagando. Pues mire lo que estamos pagando. Lo que dice la Sagrada Escritura. Oiga. Por aquel entonces, Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro. Un gobernante como el de Venezuela. Siga. Y de Sidón. De común acuerdo, se presentaron ante él. Y después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y le dirigió la palabra. Como aquel que te conté que lo que hacía era hablar por televisión y se encadenaba y le dirigía las palabras al pueblo. Entonces, el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios. Ese es el pecado de Venezuela. Cuando comenzó a aclamar que lo que decía ese mortal, para la muestra un botón, ya se murió, lo enterraron. Que lo que decía esa mortal era palabra de Dios. Y lo que estaba en la Biblia, y lo que decían los sacerdotes, no era palabra de Dios, sino lo que decía él. Repítalo, lo último. Entonces el pueblo empezó a aclamarlo, diciendo, esta es la voz de Dios, no de un hombre. No de un hombre, el supremo, el eterno. Pero de repente... Pero de repente, mire lo que le pasó al comandante de Venezuela, de repente... Lo hirió el ángel del Señor. No es casualidad, lo hirió el ángel del Señor. No fue Estados Unidos. Por no haber devuelto a Dios el honor. Por no haberle dado devuelto a Dios el honor. Y empezó a llenarse de gusanos, que lo comían hasta que murió. ¿Recuerdan la enfermedad de ese Señor? Que era como que si lo tuvieran comiendo los gusanos, hasta que murió. Y hasta que el pueblo de Venezuela, le suplico, pueblo de Venezuela, escuche la voz del sacerdote, del Dios Altísimo, que hoy te dirige estas palabras. Hasta que no tomen conciencia y no le pidan perdón a Dios por haber creído que un hombre era Dios y caer en pecado y idolatría, no se levantarán. Y eso está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. Y perdonen, hermanos, pero tengo que hacerlo públicamente para que algún día los venezolanos lo reconozcan y el pueblo de Venezuela se vuelva a levantar. Porque si no, no se levantará. Así está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. El pecado de Judá, que es el mismo pecado de Venezuela, está escrito con un punzón de acero, con una punta de diamante. Está grabado sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares, sus altares y sus potes sagrados. Eh, y para los que no saben, llenaron a Venezuela de altares, de los santeros, de los babalados, de los brujos, sus altares y sus potes sagrados. Los recuerdan debajo de los árboles verdes, en las lomas altas y los cerros del llano. Tu riqueza y todos tus tesoros. Venezuela, Venezuela, tus riquezas. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAN. Donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar. A cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de fe, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en DefiendeTuFe.com. Suscríbete al canal católico para niños, Santitos TV. Bueno, queridos hermanos, ya creo que pues hay muy poco que agregar a cada una de estas valientes y sabias palabras del sacerdote, del Dios Altísimo, el padre Luis Toro. Yo como venezolano pues suscribo cada una de sus palabras porque pues lo viví en carne propia. Hay veces que las personas cuando se tocan estos temas muchas veces me han dicho que me dedique a la evangelización y que no hable de política. De hecho, si estuviese en Venezuela y hablara de esto, quizás pues mi libertad se vería en peligro. Pero si vemos al padre Luis Toro que vive en Venezuela y pues habla de esta forma, ¿cómo yo me voy a quedar callado? De hecho, pues agradezco al padre Luis. Luis, no sé de qué fecha es este video, pero me lo encontré en las redes y quise compartirlo porque como dice él, tiene que llegar a millones de venezolanos. Y pues yo humildemente pongo esta ventanita para que pues llegue a la cantidad de personas que pues el señor así lo disponga. Pero si él lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Ok, y de hecho pues le pido al padre Luis Toro que pues que se cuide porque sabemos que en Venezuela pues la dictadura persigue, la dictadura pues está allí al acecho de todos aquellos que pues piensen diferentes a ellos. Así que pues padre, espero que se cuide, ¿no? Pero sé que como hijo de Dios y como sacerdote pues tiene que denunciar las injusticias del pueblo y pues de verdad que le agradezco profundamente cada una de sus palabras. Ojalá que llegue a millones de venezolanos como el mismo padre Luis Toro pide para que pues de una vez por todas pidamos perdón, pidamos perdón. Son más de 25 años ya que vivimos en esta dictadura nefasta que pues presenta lo peor del ser humano y que tiene pues a su pueblo sumida en la miseria, en la pobreza, en la desigualdad y en la ruptura de familias. Porque somos ya más de 8 millones de venezolanos que tuvimos que huir de nuestro país. Pidamos perdón por la idolatría, pidamos perdón por creer que este señor era Dios, pidamos perdón por estas personas que hicieron, profanaron el padre nuestro, hicieron el Chávez nuestro. Pidamos perdón por colocar una imagen de este nefasto personaje Hugo Chávez que ojalá que el señor lo haya perdonado al lado de imágenes religiosas de nuestro señor Jesucristo, de la Virgen María como si fuera un santo, le prenden velas. Pidamos perdón y te pido a ti que estás viendo este video, que reces mucho, que ores mucho por el padre Luis Toro y también comparte el video para que pueda llegar a muchas personas. Oren por Venezuela, queridos hermanos, porque en este momento estamos viviendo horas muy oscuras en mi país. Los quiero mucho.